El área natural protegida, Cerro de Arandas, se encuentra ubicada en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Tiene la categoría de uso sustentable. Esta joya natural comprende un conjunto hidrológico que constituye un importante potencial para proporcionar la infiltración y recarga del acuífero de la región. Los tipos de vegetación que predominan son 50 especies, el bosque tropical caducifolio, matorral cracicaule y bosque de galería, además de gran variedad de fauna. Recuerda, es un compromiso de todos conocer e impulsar los dones de la naturaleza que orgullosamente tenemos en el estado de Guanajuato. Instituto de Ecología Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Hola, fama. Hola, fama. Mira, siguen. Ignoringa, agente. outsp Dontria oglyματα Lomんだ Ч Amil edu%. En